Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 26 de abril. El Senado ratifica la hora experista Carlos Miguel Aiza González, que fue gobernador sustituto de Alejandro Moreno en Campeche, como nuevo embajador de México en la República Dominicana. Fue con los votos de Morena y sus aliados. La oposición votó en contra y lo tachó de traidor. En la sesión, el senador de Morena, César Cravió, tomando este mensaje desde la tribuna a los gobernadores que saldrán tras las elecciones de junio. Son seis. Que se porten bien, les dijo, porque hasta les pueden dar alguna embajada. Esto ya es chunga. La oposición advirtió que se ha prostituido el Servicio Exterior Mexicano. De acuerdo con el diario Milenio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará mañana la invalidez de la consulta de revocación de mandato. ¿Por qué? Porque no se reunió el 40%. No se reunió el 40% del padrón, como exige la Constitución. Pero esto vamos a ver mañana la reacción. O será hasta pasado mañana. Vamos a ver. Ya sabe quién. México abrirá el jueves el registro para vacunar contra COVID a todos los niños mayores de 12 años. Es decir, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que ya se cumplen los criterios para que se decrete el final del estado epidémico en México, o sea, el fin de la pandemia, cuando todavía no se cumple la segunda fase de la vacuna patria que iba a ser el gobierno de México, el gobierno de la 4T para el año pasado. El gobierno federal confirma que buscará acordar con la iniciativa privada tope de precios en los artículos de la canasta básica ante el disparo y la carestía. La Comparme responde que la propuesta de López Obrador de controlar los precios provocará escasez y mercado negro. El viernes, López Obrador tendrá un encuentro virtual con el presidente de Estados Unidos, Biden, para hablar de los temas migratorios, seguridad, energía y economía y Centroamérica, informó la Casa Blanca. En la mañana, el presidente López Obrador no tenía idea de lo que iba a hablar porque dijo que solo habían pedido la llamada de la Casa Blanca. Y un poco más tarde, Marcelo Ebrard confirmó el encuentro y los temas, que son los que había dado con la Casa Blanca. En dos días se ejecutan a siete integrantes de dos familias en Veracruz. El secretario de Seguridad ciudadano, Omar García Jarfush, me dijo que se ha bajado la incidencia delictiva en la Ciudad de México y que la tasa de homicidios dolosos aquí, en esta capital del país, está en su nivel más bajo en 26 años. El presidente López Obrador dijo que el origen de los feminicidios en México es el modelo neoliberal, esto dijo, y que los asesinatos de mujeres solo se detendrán cuando dijo, exista una mejor sociedad en el país. O sea, van a seguir. El vicefiscal de Nuevo León, mientras tanto, dice que los videos del Motel Nueva Castilla revelan tres momentos específicos, dijo, de Devan Escobar. Pero esto pasa 14 días después de su desaparición y asesinato. O sea, no es el modelo neoliberal, ni una mejor sociedad. Es la falta de una mejor procuración de justicia y es la impunidad. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 43 centavos y aquí en Ventanilla se está vendiendo hasta en 20 pesos con 81 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.